muerto el que te mato, muerto otro que venia por el fondo me lleno, me lleno eh, muerto muerto pues se va a liar, se va a liar muy fuerte primico, estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe porque ha llegado Rusty Lut una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como las mina, coin flip, upgrade y mucho más Rusty Lut cuenta con una amplia variedad de cajas y skins de todos los precios también cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias Rusty Lut por patrocinar este vídeo recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18 y no olvidéis, disfrutad del vídeo me aparezco en el ruino y me mandas por mini, bro yo prefiero hacer la tier 3, eh, antes que el mini ¿sí? ah, pero quieres ir a la nieve a farmear claro, bro, aquí hay cero, eh, ni madera siquiera, eh yo me iría a la nieve, me haría una casa de farmeo y... llevamos allí motosierro y motopico y full farmeo hostia, voy a mirar la casa de al lado a ver cómo va el decay, bro 200 de vida esto se le ha olvidado meterle piedra a la casa, eh por whatsapp, porfa yo creo que se le ha olvidado meterle piedra a la casa, borde pues para la nieve de una, Jaime yo tengo un tío, bro, tengo un tío voy va, con arma, me está así, lo tengo encima me mato ¿me ha matado? sí 11 balas me quedan, tío ok, yo llego rápido, eh estoy en la puerta de casa con ni idea, madre se están yendo para donde tú estabas antes parado vale, se vuelven a parar están en 60 desde mi posse bueno, tú estás más abierto ten cuidado que un pau se está abriendo a la izquierda y no sé lo que ha hecho si se ha ido para atrás o no la caravana se mueve para ti, eh la caravana está aquí entre tuyo, bro entre tuyo, entre tuyo vale, vale los pillas tú, eh yo lo entretengo dale, Jaime dios, bro ¿la has dado alguna, tú? no, 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 bro pero si ya me ha salido apuntando están pidiendo madera, eh se van muerto por después de ir, bro que eres el único que tiene el otro semi va lleno, bro yo no tengo nada, Jaime pues mirad ahí en la caja tiene que... no se la lleva el tono se la lleva el tono pues vente, 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 bro voy a 50 de vida, bro y me están disparando desde la base uno por favor, por favor, por favor por favor bueno, se ha guardado arma, vale entra con un par de armas mi moto pico se ha perdido muerto yo tengo CD yo digo, en la base esta de farmeo ten cuidado, Jaime que no te veas a ti muerto el que te mató muerto otro que venía por el fondo vale, este lleva mucho, eh un ropa voy a sacar las armas del alijo me voy curando, eh aquí hay un SMG ese viene, viene, espérate muerto con armas también voy, voy, voy que tú vas a la batería vas tú no, no, voy a 30, voy a 30 pero es que yo sé dónde está exactamente comisión nocturna la tengo semi, vámonos me pongo la visión ¿quieres linterna, brother? no, sí toma ah, no, es silenciador ya está venía por aquí muerto venía por aquí uno más equipado, bro vale, tengo un tío aquí Torres, delante mía en el árbol no lo veo muerto vale mata, me ha matado me ha matado me ha matado, me ha matado me ha matado, bro lo veo mátalo, tío no lo mataste, ¿no? me ha tumbado me ha tumbado oye, pues tienen una casa de piedra graciosa, eh luego le podemos pegar un rey de hito los ucranianos que si le ayudamos a rey dar un clan wow, venga luego yo me lleno de pepo, bro a ver confiamos pepe y nos venimos volando y me voy dile que sí, bro ayer me dieron a mí un full x para ir a raider y todo voy con explosivas ya, eh, borde ¿qué es lo que va a petar un techo? una pared de chapa se va a caer, ¿sabes? pero es que al final va a llegar alguien con un c4 y nos lo van a quitar todo, bro hay gente vamos a darle aquí, borde hazme caso ven Una pilla Dale Dale ¿Qué hay? Tiene cosas, tarjetas y todo, bro Pilla, ¿ves que lo veo? ¡Hala! ¡Holo, lo he dicho! ¡Holo! ¡Me lleno! ¡Me lleno, eh! Sí Me estoy llenando, me estoy llenando Píllate toda la arma, toda la arma Voy, 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 bordes, métete abajo Os lo he dicho Os lo he dicho, bro, os lo he dicho, bro Y espérate que hay uno Durmiendo con el E96, bro Esa es de papá Esa es de papá Voy para allá Con más explosivas y demás ¿Dónde? ¿Muerto? Vale, lo veo Vale, vale, vale Métete, métete y pilla las cosas ¿Ah, que hay más? Vale, bueno Métete, pilla cosas y me subo a cubrir Vale Los buzos para allá la Petro De guarreo, ¿no? Vale, la tía has dado Aquí está durmiendo Cali, con MP5 ¡Oh! Un voltecillo ¡Oh! Se nos complica, ¿eh? ¡Mobre! Se nos complica, ¿eh? De hecho afuera Mira, dos satchel Dos satchel Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Good, good, good 20 y 10 explosivas Son dos triángulos Es que es de piedra, ¿eh? Mira, ya está Uff 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 Bueno, bueno 10 barriles más 200 Ya me da para el C4, ¿eh? Bueno Bueno, me lleno y me voy para casa Torretita Semi escopeta Buah, esta gente no vea, ¿eh? El L96 lo han palmado, tío Sí, Joaquín, para salir Viene un Pachuru directo a base, ¿eh? Pachuru directo a base Full base ¿Eh? Sí, 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 sí Delante de la base, bro Delante de la base Pero se va Bien Me han matado, tío Me cago en mi p*** la madre Están subiendo, ¿eh? A los de traideos Se van a estar dentro Están por abajo, Torre Ahí uno pega a la casa ¿De nuestra casa? No No, me quedan en el agua Natan, tío ¿Queda una? ¿Muerto? ¿Queda uno? Vale, acá, acá, acá Me ha cosido, ¿eh? Y aquí viene este barco Aquí ahora, bro Van con lanza pepo Van con lanza pepo, bro Mejor la mitad todo lo que pueda Si hay un montón de metal, bro Bueno Esos con el pachuro Se meten aquí Y se suben, ¿eh? ¿Queda uno que ha venido Con buzo? Si lo matáis Lo raideamos, ¿eh? Borde, tengo aquí Cinco pepos de alta preparados Si viene el pachuro Lo explotamos, ¿eh? ¿Le puedes dar los dientes a ese, Borde? Al HQ Y le rusa el barco Casi muerto Me ha matado, ¿eh? Me ha matado He matado al de la casa ¿Y el del barco? He cerrado la puerta El del barco no No me está dejando el de la casa Piquearle al del barco Vamos a echar al del pachuro Muerto Te sube, te sale por arriba, ¿eh? El conductor está arriba Durándose Gita al del agua Pushear Te va a salir No, me ha matado a Jaime Arriba No tengo saco, ¿eh? Jaime, si te vienes con una lata Estaría bien, ¿eh? Me ha matado a mí No tengohalo No tengo Se que hay camas afuera chicos, pero lo que importa es esto, las camas buenas Tienen cositas, muchas cositas ¡Era para atrás, piojoso! ¿Dónde ibas, loco? Yo lo sé, vale bro, yo no sé, pero hinchada total, hermano ¿Quién me lleva? Te lleva Jaime, porque a mí no quiero nada porque te cagas Tú eres molesto, chupacabra Te lo juro, chupatintas, que me va mal Se viene Raid Uy, tienen todas las tarretas pagadas, bro ¿Qué dices? Te lo juro, del compuesto están todas las tarretas pagadas ¿Y esos son los que venden el HQ, no, no? Sí, 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 sí ¿Qué dices? ¿Cuántas veces tienen que estar? Sí, 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 sí Bro, que tiene que estar a la vista, el S Pues tienen 3.000 de HQ en una shop, bro 3.000 de HQ Pepos de alta, Pepos, ¿qué hago? A ver, yo voy a... Me voy a dejar en el techo porque no creo que tengan detector de carbos para que se activen las tarretas de una, ¿no? Esperemos que no, pero vale Mira, aquí tiene un AK con holo Cércate a tope, si lo tiro pa'lante no me debe de dar mi S, ¿no? No No, 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 no Como te has girado, ese le he tirado otra ¿Vale? Una rota Otra rota Me ha matado, me ha matado Heidi, le queda una, ¿eh? Y ahora no tengo saco pa' lootearme, tío Casi, tío, qué pena, ¿eh? Jaime, aparcate por ahí a ver si sale a lootearme y lo mata Ya está looteado ¿Sí? Sí Ah, NP no pasa nada Fuck ¿Qué quiere? ¿Otra vez? ¿Intentadlo? Sí Ya voy, hombre, ya voy No preguntes por mí No me eches de ti Míralo, míralo Si me gira le meto un pepo Cércate, ¿no puedo acercarte? ¿Qué tarda mucho en llegar al pepo? Le he dado, ¿eh? Le he dado a Sam ¿Qué tarda mucho en llegar si no te acercas? No, 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 me vuela, ¿eh? 50 Pasa de pasada, bro De pasada Muerto No, 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 no lo he matado Ah, me mata, 40 de vida Vete, 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 vete No tengo más cura Voy a 40, vamos Toma, anda Te están haciendo los pedros, tú Vamos a por los pedros Tírale, tírale Pero, ¿dónde aparco? El helipuerto De una, de una, bro De una, sin miedo Están muertos, ¿eh? Tírale el pepo, tírale el pepo Que están los dos juntos, bro Tíraselo, tíraselo Muerto Vale, queda otro, queda otro, ¿vale? Vale Con el alta pepo, no quieres tirar un pepo Fájame Déjame en la grúa, déjame en la grúa O en la chimenea, donde quiera Que viene, tío ¿Dónde está? Detrás, detrás, detrás Pal mini, va pal mini Dirección mini Lo matas, eh Dirección mini Muerto Buena Buena por mi en mini, bro ¿Quieres? Sí, sí Bueno Ya recupera el AK del otro, ¿no? No, AK Uh, bien, igual Toma, te dejo Te dejo lo que te falta La chaqueta, los guantes Y te tiro una Y los guantes La capucha Jaime, creo que había dado un viaje Y vengo ahora, ¿vale? Es que llevo Siete pepos de artito Pues vamos a vaciar tú y yo Vamos en un segundico Sube Está el otro mini todo aquí, ¿eh? Vete, vete, te da igual ¿Y por qué no nos vamos los dos Y nos venimos en un mini? Claro Va un mini hacia la Petro, bro Vale Sí, lo veo, lo veo, Torrey, lo veo Que viene Lo siento, Jaime El otro va muy tocado, ¿eh? Uno es el agua Pero sabía yo que no te iba a aguantar Uno en el agua, ¿eh? Con lanzapepo iba, ¿eh? ¿Se han matado? Sí, muerto Voy a lootearlo, ¿vale? El otro sí está muerto Uno ha muerto Sí, el otro está muerto El otro... Oye, el otro... Sí, lo que no sé es cómo no ha muerto este, bro Está aquí Él acá al fondo Lleva tarjeta y piedra, bro Lleva a lanzapepo, ¿no? Este no Este no, el otro Voy a ver El otro era el piloto Semi Vámonos ¿Estaba con ahí arriba o...? Vamos a llamar a Lle ¿Vamos? Cuidado Hay que tirarlo de una, ¿eh? Me ha matado de una, loco Me ha matado, ¿eh? Vale Si muero yo, se desagrega, ¿eh? Lo tira el agua, ¿eh? ¿Lo tira en el agua? Sí Sí, un pío, un pío Pilla punto tú, corre Tíralo, tíralo el buzón Ya lo he pillado, ya lo he pillado Hay un mini volando, Tore Hay un mini Vale Viene al techo, ¿eh? Techo Tiene torreta Tiene torreta, hay torreta Tiene torreta Muerto uno Mira, hay que caer cuerpo A los pinchos ¿Dónde está Lle? Están aquí las cajas En el muro del campão Hay uno muerto Pepo y C4 Puerta armora Pepo de alta, no sé Y falta una, ¿eh? ¿Dónde está la otra que queda? Está aquí, la veo aquí Mira dónde está Pepo y C4, bro ¿Pepo y C4? No, no lo vi Vale, nice Aquí está Vale, con tarjeta Otra vez de la Petro, bro ¿Qué hacen? Ah, Pepo de fuego Pepo de alta Bro, no paran de tener tarjetas ¿Pero qué hacen? A ver, estoy hablando con los Con los ucranianos Pues Se va a liar Se va a liar muy fuerte Y los rusos Se han fumado Un buen porro, loco Que quieren meter Un online A seis tíos Sí, sí Es que Es muy yolo Lo que quieren hacer O sea Quieren ir a tirar 70 misiles Siendo muy poco Una casa grande Y con ellos online ¿70 misiles? Sí ¿En serio? ¿Quieren reidear? Voy a verlo ¿Y qué dicen? Que están online Bro Mucha locura, eh Están dentro Lo estoy escuchando No lo lleves No lo lleves ¿Para dónde están ellos? ¿Qué están haciendo El base de reideo? No puedo Yo no lo estoy llevando Si a él Que corre Está también Lo ve Lo ve Ya está Se ha autorizado La torreta Creo, eh Toma Está bien Torreta a la mierda Ya la ¿Dónde la han rotado? La torreta Bueno El del techo Mucha Están tirando Bueno De alta De alta, ¿no? Buena, buena La casa de reideo La casa de reideo No la dejé encendida Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen, bro Se la han cargado Se la han cargado Se la han cargado Pues le han matado a uno de ellos Me han matado Con M2 Por hecho ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Está yendo uno Está yendo uno Está yendo uno ¡Torre, torre, torre! ¿Dónde? Aquí, aquí Detrás de los muros Muerto 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 Y llame, llame Es que creo que lo he matado Yo voy a luchar a este que he matado Acá Vale, tengo un azul En 220, bro Vale Vale Muerto Muerto El full AK de abajo Necesito que le deis al del techo, eh Han tenido muchos pepos de alta, eh Se están llevando Me han matado Me han matado Me han matado Sí, que ha salido ahí el pavo Vienen con fulls, eh En la caja En la caja En la caja Están abajo, eh Vale Vale Se está dentro Bajo, derecha ¿Buena? Muerto, muerto, muerto Lo looteo, eh Muerto ¿Tenéis cobertura, chicos? Espérate, espérate Me estoy curando, bro No, 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 no No, no, no ¡Guau! Han pondeado Hola, espero que hayas Me da Que lagazo Se me ha quedado hasta parado Están reideando Ya los muero Se han matado Me ha muerto Déjame que le voy a tirar un pepo al de la tizana A ver, tío Ya, ya, ya Se han matado por detrás Es que... ¿Han looteado? ¿El AK? He matado a uno de ellos Muerto Alguien ha subido a la izquierda de la casa Te va un otor de Naked Ha salido otro de la casa Hasta ha salido otro de la casa Te va full Lo he matado Pero me ha matado de arriba A mí me lleva un puño de equipo, bro Oye, yo estoy aquí, torre Ya está Va a tener pari-entrada, bro Estoy dentro No, que va a quedar, bro No tengo cura, eh Se ha acercado uno ¿Dónde? Levanto Muerto Es que ese de los pips no lo veo, tío Atrás tuya, abajo ¿Sales por esta puerta, Tore? Menudo le tiré y yo me joder Buena, buena ¿De dónde disparan? Eso es para venir Siete, ocho, lanza pepo Y tirar pepo sin mirar Ya sea humo, Jaime Si no, tengo otra idea We finishing the wipe Do you need resources? Que dejan el wipe Pues, bro Jaime, drink cacas y go Yo voy a pillar todos los cascos de HQ Y vuelo, bro, de aquí Es buen tío Si desde el primer día Me está ahí a full ayudando De buen rollo Me nipearon la peña esa Los chetos Y fueron con dos cojones A reidearlos Y todo Son buena gente Amigo Por eso querían reidearlos ¿Por qué a estos le han pegado un try a ellos? Los ucranianos Such a long time ¡Gracias!